Un poquito de calor, ya parece que ha refrescado un poco, tenemos hasta ahora 65 personas conectadas, por ahora pues quiero darle la bienvenida a quienes nos están acompañando. Es un horario inusual porque después de conversar mucho con un equipo de profesores y debatirnos cuál era la mejor hora para proponer un espacio como este, llegamos a la conclusión que tal vez la mejor alternativa era un poco más tarde en la noche, dado que el evento está originalmente pensado para padres, madres o cuidadores, pues tal vez ya los niños están acostados o tal vez algunos están acompañándonos y van a estar presentes allí también, escuchándonos esta noche. Vamos, si quieren, a todas las personas, pues les voy anticipando, tienen el micrófono silenciado para evitar, digamos, contratiempos con los ruidos. Hemos recibido las preguntas de parte de ustedes, las hemos leído juiciosamente. Recibimos más de 200 preguntas para este evento y de hecho lo que hemos querido es, pues hemos encontrado mucho material en las redes sobre pautas, estrategias, pero no habíamos encontrado ningún evento en el que las personas interesadas pudieran hacernos directamente preguntas o hacerle preguntas a profesionales y expertos y expertas en el tema de la velocidad. Entonces quisimos abrir este espacio justamente pensando en que se pudieran hacer esas preguntas. Teníamos claro que si llegaban demasiadas, pues no podríamos responderlas uno a uno, pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para pensar en un evento que sea de utilidad, no solo para padres, madres y o cuidadores, que es digamos la idea original que teníamos, sino también para todas las personas y profesionales que están interesados en este tema. Creo que compartimos con Jaqueline y con María del Carmen, pues una preocupación por lo que puede pasar y por lo que está pasando con los niños y las niñas en estos periodos que estamos viviendo ahora de confinamiento. Tenemos una preocupación muy puntual, sobre todo porque nosotros tres somos profesores de la Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia, es un programa nuevo que la Universidad ICESI está lanzando durante este semestre, las matrículas van a estar abiertas para el siguiente periodo del año. Es una maestría en modalidad virtual, digamos, esto lo hemos venido pensando hace mucho tiempo, sí, ya me voy a presentar, es que estoy aquí como haciendo un poquito de tiempo para que las personas lleguen, ya vamos a hacer una presentación más formal, entonces estoy todavía haciendo como una información de contexto. Y pues esta maestría la hemos venido pensando para llegar a muchos lugares, para llegar a muchos lugares y pues nos ha coincidido un poco, esto hace como dos años venimos pensando en esto y hace ya unos cuantos meses tenemos una aprobación del ministerio. Entonces es un poquito pues como un comentario inicial sin presentación todavía para dar unos minutos más a que lleguen más personas. Tenemos ya 80 personas, son las 7.25. Y así que yo creo que sin mucho más preámbulo deberíamos arrancar para respetar sobre todo sus tiempos y sabiendo que es un poquito tarde en la noche. Entonces, de nuevo, muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento que es sobre el cuidado de los niños en casa y que está pensado para abrir preguntas para un diálogo. Mi nombre es Fernando Moreno, yo soy psicólogo, he hecho un par de estudios de posgrado, estoy terminando ahora uno de esos estudios y soy actualmente el director de la maestría en atención integral a la primera infancia, es una maestría en modalidad virtual que ofrece la universidad ICESI. Nos acompañan esta noche la profesora Jacqueline Cantor, Jacqueline pues es una psicóloga también con muchísimos años de experiencia en el sector educativo, tanto en instituciones escolares como en jardines infantiles y nos acompaña también la profesora María del Carmen Buritica que además actualmente es asesora de muchos jardines infantiles y ha sido asesora de muchos jardines infantiles en la ciudad de Cali y tal vez en otras ciudades que yo no conozco y tal vez ella nos va a poder contar un poquito más de eso. Entonces, bienvenidas Jacqueline y María del Carmen, pues les doy la palabra para que ustedes puedan hacer una breve introducción de sí mismas y saludar pues a las personas que nos acompañan. Gracias Fernando, muchas gracias. Sí, buenas noches a todos. Yo pienso que este espacio pues nos convoca a los que estamos acá con una pregunta en común y es pensarnos un poco la manera en que esta situación nos ha afectado pues a nosotros y a nuestros niños. Con Jacqueline y Fernando estuvimos pensando como la manera de poder un poco abordar esos elementos que ustedes plantean desde nuestra experiencia, desde el recorrido, desde la posibilidad de establecer el diálogo. Como decía Fernando, pues tengo digamos una relación cercana con los niños y las maestras. He tratado siempre en mi formación y en mi desempeño profesional de vincular tanto el trabajo académico en la universidad como profesora y como investigadora, pero sin perder de vista ese proceso de contacto directo con las maestras y los niños que creo enriquece muchísimo la práctica. Entonces la idea es poder conjugar y pensar desde estos escenarios pues unas vías posibles para que como decía la invitación empecemos a conversar sobre estos elementos que creo que todos estamos preguntándonos, estamos descubriendo nuevas formas, a todos nos cogió por sorpresa y bueno, bienvenidos y espero que este diálogo responda algunas preguntas pero quizá deje planteadas otras que iremos pues como abordando también en otros espacios. Buenas noches, gracias Mariel Carmen, gracias Fernando, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Pues mi nombre es Jacqueline Cantor, psicóloga, hace más o menos 29 años trabajando en instituciones en instituciones educativas y pensando siempre que lo educativo es como la opción que podemos abrir siempre a aquellos que requieren como tener una voz y una palabra y desde allí pienso que sale este conversatorio con ustedes, como poder escucharlos a través de las preguntas que hicieron y poder pensar como en voz alta muchas de estas reflexiones que nos acompañan desde que arrancamos este momento tan fuerte de confinamiento, fuerte para los adultos y sentimos muy fuerte para los niños pequeños que a veces no tienen la voz para decirlo de una manera tan directa pero que si los escuchamos o los sentimos pues nos podemos enterar de que también están con algunos momentos de sufrimiento, de angustia, pero también con otros momentos de alegría, ¿no? Porque tener a papá y a mamá en casa o a los cuidadores en casa también para ellos es como confuso, alegre y por momentos complejos. Entonces queremos abrir el diálogo frente a esos elementos. Fernando, ¿te quitaron el sonido, Fernando? ¿Sí? ¿A Melisa? ¿Melisa? Ya, listo, ya estoy acá, perdón. Un pequeño rostillo de mi parte que cerré el micrófono un segundo y resulta que no lo puedo cerrar porque me queda deshabilitado. Bien, muchas gracias entonces por esa presentación. Yo quiero, sin más preámbulo, dar inicio como a la estructura que tenemos para el día de hoy. Queremos, primero que todo, decirles que como lo mencionaba anteriormente, recibimos más de 200 preguntas, hemos leído juiciosamente las preguntas y hemos tratado de agruparlas para que no sea, digamos, tan complicado responderlas. Claramente no vamos a poder responderlas de todas las personas, pero hemos escogido como dos grandes ejes sobre los cuales centrar las recomendaciones y la conversación el día de hoy. El primer gran tema que fue del que mayor cantidad de preguntas recibimos es el de emociones y salud mental y el segundo que está relacionado con la rutina, como establecer rutinas, como plantear actividades para los niños. Y tenemos otros dos temas que en realidad pues vamos a promover una conversación más adelante, ante otro espacio como este, yo creo que en unos 15 días, donde podamos abordar el tema de la corporalidad, cómo manejar el tema del cuerpo con los niños, de su desarrollo motor en casa. Y también otro tema que entendemos que es muy importante para todos y es el tema de la tecnología, ¿cierto? Entonces vamos hoy a centrarnos en emociones y salud mental y en el tema de rutinas y actividades. Y queremos arrancar con una experiencia que nos sucedió hace poco a María del Carmen sobre la manera en como los propios niños están tramitando las emociones usando algunos recursos como la escritura. Entonces, María del Carmen, por favor. Gracias, Fernando. Sí, realmente pensando en algo que decía Jackie ahora, los niños nos muestran como la otra cara de la misma munida y lo que he venido encontrando en las comunicaciones que tengo con las familias que atiendo es que para la mayoría de los niños es muy significativo poder estar en la casa con sus padres como nunca antes lo habían podido estar. Y en el marco, digamos, de esta posibilidad de tener una conversación mucho más cercana con sus papás, pues tengo dos historias que me llegaron esta semana que me cautivan, me parecen muy bellas y me devuelven sobre algo que siempre he pensado y es que los niños son nuestros principales maestros. Y esto es lo que yo he podido ratificar en esta época de confinamiento, de cuarentena. Bueno, estas historias tienen dos protagonistas de la misma edad y el mismo nombre. Es una coincidencia muy bonita. Una es de un diálogo que se presenta entre una mamá y su niño de nueve años donde él le pregunta que ella qué sería lo primero que haría si volvemos a la normalidad. Entonces, ella le dice que quisiera ir a la casa de su mamá y abrazarla, a la casa pues de la abuela del niño. Y él le dice, no mami, yo lo primero que haría sería abrir la puerta y correr y correr y correr porque lo que más extraño en este tiempo es poder correr, sentir ese aire, esa libertad de poder correr. Y digamos que lo interesante es que él no corre mucho normalmente porque tiene pie plano y a veces le duele, pero le dice a la mamá que no importaría ese dolor con tal de volver a vivir esa experiencia. Entonces, por una situación que la mamá debe ir a resolver al lugar donde ella trabaja y él estudia, se lo lleva y mientras ella está en la oficina, pues él puede correr libremente por el colegio y ella lo mira por la ventana y él corre, 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 suda, se tira al pasto, rueda. Y luego surge la idea, conversando un poco con ella, que era importante que él pudiera ir recogiendo esos elementos o eso que sintió, esa emoción tan grande que estaba allí. Entonces, él escribe un pedacito de una historia que les voy a compartir y que creo que lo retomaremos en varios momentos. La historia se llama Se me olvidó correr. Y dice, ¿ha sentido esa sensación de correr? El viento en las mejillas, la comodidad de sentirse libre, eso es una sensación que no se cambia por nada. Pero hace más de un mes no la he podido sentir. ¿Sabes? Te invito a que en esta cuarentena no te detengas, no te limites. Piensa en que pronto volveremos a correr. Pero tampoco hay por qué lamentarse. Hay cosas buenas que han ocurrido en casa. Pues pude pasar tiempo con mis papás como nunca lo había podido hecho. Y también me di la oportunidad de probar cosas nuevas. Y todo esto me enseñó que debemos valorar que podemos salir, estar en un ambiente tranquilo y en casa, aprendiendo a estar tranquilos con un abrazo familiar. Entonces, quise traer esta historia porque hay varios elementos allí que me movilizan y me hacen pensar en lo que nos convoca hoy. Uno es la manera como él en esta historia logra recoger muy bien eso que está sintiendo y eso que le hace falta y que quizá en algún momento, como nos pasa a todos, se nos va haciendo ese taco allí en el pecho de todas esas emociones que estamos sintiendo. Pero cómo él en esta historia encuentra esa posibilidad de empezar a poner por fuera eso que siente. Y algo también que me mueve mucho es cómo él, a pesar de decir lo que le hace falta, logra en el marco de esta situación que puede ser triste, dolorosa, seguir encontrando la posibilidad de seguir adelante. Y no solo para él, sino también para invitar a los otros. De que vamos a poder encontrar, vamos a poder encontrarnos. Y aún más él logra situar aquellos elementos que esta cuarentena le ha hecho a él. Cómo poder estar con mamá y papá, porque sus papás trabajan todo el día y nunca están con él. Y también esa posibilidad de probar cosas nuevas, comidas nuevas y demás. Entonces pienso que él sitúa elementos bastante importantes que vamos a retomar. Y nos muestra un elemento aquí crucial, y es cómo por medio de la escritura él puede empezar a organizar esa experiencia de lo que está viviendo. La otra historia, otro niño, con el mismo nombre y de la misma edad, es que también extraña muchísimo correr. Y se levantó esta semana a decirle a su mamá que lo que más extrañaba era correr. Y que él había decidido que iba a empezar a escribir una historia. La historia se llama Un Pueblo Fantasma. Y dice que la idea que dio el guión allí para la historia, es que el coronavirus es como un fantasma. Porque nadie lo ha visto, pero todos le tenemos miedo. Entonces a partir de esto empieza a crear su historia. Hace un dibujo muy interesante. Pues yo creo que aquí los que estamos somos como cercanos en generación. Y conocen los Cazafantasmas, la película Los Cazafantasmas. Entonces él lo que hace es que María Jenny no, bueno, que la tiene que ver. Entonces en la película digamos que es como un fantasma que está como atrapado, como en algo que le prohíbe como salir, como para atraparlo. Entonces él conjuga el nombre de la película con el nombre del coronavirus y pone dibujitos por allí el coronavirus. Y lo que representa el dibujo es que está prohibido como hablar pues con los otros. Entonces está allí prohibido y aparece un tapabocas. Y al final dice que si sientes tose, calor en el pecho, no puedes respirar. Llámanlo de cientos, te lo dice un niño de nueve años preocupado por ti. Entonces miren que aquí aparece otro recurso que también es el dibujo, es esa representación gráfica que le permite a este niño también poner por fuera eso que está sintiendo y liberar un poquito de esa angustia. Pues porque también ellos tienen miedo al igual que nosotros sobre esto que está pasando. Pero que al poder ponerlo allí por fuera lo comparte con su familia, pero más allá de eso le permite ir encontrando un poquito como de tranquilidad. Entonces con estas dos historias queremos como abrir la conversación y vamos a ir volviendo sobre algunos elementos que acaba de mencionar. Perfecto. Ayer conversábamos sobre las historias y nos parecían maravillosas porque los mismos niños habían propuesto estrategias para tramitar, digamos, sus propios dolores. El dolor de no poder correr, ¿sí? O esta idea del coronavirus que no vemos pero que nos asusta a todos y nos permite introducirnos al tema de las emociones. Creo yo que vamos a arrancar por allí para dedicarle un buen tiempo a pensar esto de las emociones y cómo tramitarlas, cómo ayudarle a los niños. Y esto tiene dos componentes, ¿no? Digamos, las emociones de los padres, de las madres y de los cuidadores y también las emociones de los niños y las niñas. Voy a leer muy rápido algunas de las preguntas que ustedes nos han mandado simplemente como para ambientar la conversación y para que Jaqueline y María del Carmen nos ayuden un poco a ir pensando en cómo acompañar a las familias en este reto que tenemos ahora. De hecho, la primera pregunta dice, ¿cómo acompañar a las familias en la construcción de nuevos roles entre el cuidado, el teletrabajo y el telestudio? ¿Qué estrategias puede usar para que los papás diferencien sus angustias de las necesidades de los niños? ¿Qué debe hacer un acudiente para hacer apoyo de los niños en estos momentos donde las emociones son tan cambiantes? ¿Qué recomendaciones dan para poder sortear lo cotidiano teniendo en cuenta todas las responsabilidades que se están llevando? ¿Cómo, esta es maravillosa, cómo se maneja la situación de un niño que aún no habla pero que evidentemente se ve afectado por la cuarentena? ¿Cómo manejar la frustración y soledad en el caso de un hijo único de cinco años donde mamá y papá deben atender el trabajo simultáneamente? ¿Cómo se puede manejar la tristeza, la ponen entre comillas, que manifiesta un niño por extrañar las cosas que hacían antes, por ejemplo, ir al parque? ¿Cómo manejar el temor cuando ya entienden que la situación del país es potencialmente peligrosa para ellos y para los que aman? Y finalmente, ¿cómo promover maneras que apunten a la construcción de una convivencia familiar cuando no existe previamente? Como pueden ver, son todas preguntas muy complejas, muy interesantes y yo quería tal vez iniciar haciéndole unas preguntas que tienen que ver primero con la manera en que los padres pueden escuchar y observar a los niños. ¿Qué y cómo escuchar a los niños, lo que nos tienen que decir, sobre todo en relación con las emociones, con las emociones que tienen ellos sobre la situación o en general? Bueno, ahí retomaría yo esta pregunta que tú nombras como muy importante y tiene que ver con un niño que a uno habla, ¿sí? Un niño pequeño, hablemos de meses, incluso hasta los dos años. ¿Cómo va a hablar con él o cómo va a ser posible que él comprenda qué es lo que sucede porque está afectado? Esta pregunta muestra que esta persona que la hace se entera de que ese pequeñito o esa pequeñita está dándose cuenta de que el mundo está pasando por un momento difícil. Si se entera de que para la niña o el niño esto está siendo así es porque se entera que el niño es un ser de lenguaje. De la misma manera que sabe que lo está sintiendo, habría que plantearle que le hable, porque los niños sí son sujetos del lenguaje desde que nacen, están conectados de una manera muy sensible a quien los materne, sea madre, padre, abuela o cuidador. Hay unos códigos que se construyen de esa lectura inicial que hace quien los materna, quien sabe cuándo el niño llora porque tiene un gas o tiene cólico o tiene hambre, pero eso es una construcción. Todos los que hemos visto ese proceso sabemos que inicialmente es una ida y una vuelta entre este bebé y esta madre o este padre o quien lo materne hasta que comprende esas formas en que se conecta. Entonces creo que este es un momento muy bello de volver a ser sensibles. Los leemos y nos enteramos que están pasando cosas. Tenemos que ayudarles a interpretar esas cosas, permitiéndoles palabras, formas, devolvernos incluso a maneras en que los acunábamos antes. Hay niños que están teniendo dificultades en la noche, los padres tratan de hacer como si el ambiente estuviera tranquilo, pero el niño percibe, percibe perfectamente que el padre está agobiado, la madre está angustiada. Y a veces es más fácil nombrarlo y al nombrarlo una emoción o un sentimiento ya empieza a haber una distancia posible que nos permite como recurso ponerlo afuera. Decirle a un niño, mamá está un poquito tensa, estoy preocupada, pero te amo y vamos a salir de esto. Como le salga a cada uno, porque aquí es importante saber que no hay una receta. Estamos hablando de unas ciertas formas, pero cada uno encuentra su manera de hablarle a su hijo o a su hija. A veces esa manera ha estado un poquito afectada, porque con toda la rutina que rompió este confinamiento, de pronto llegábamos a destiempo, corríamos y teníamos otras formas. Ahora tenemos que reencontrarnos y ahí se conecta la pregunta de los nuevos roles. Claro, hay que reconstruir, hay que relanzar formas nuevas o incluso hay que generar formas que no existían, ¿cierto? Pero el niño es un ser del lenguaje y es sensible. Ya que ahí me haces pensar, tal vez para nosotros es muy evidente, pero para algunas otras personas no. No sé si María del Carmen nos puede ayudar con esto. Entiendo muy bien lo de hablarles a los niños, incluso los que no hablan. ¿Cuál es la importancia que tiene, digamos, el tono en el que le hablo? ¿O cuál es la importancia incluso que tiene la postura que yo tengo como padre o como madre al sostener a un niño en brazos? ¿Cómo, digamos, un poco nos puedes contar las maneras en que ese... Yo solo estoy pensando en el tono de la voz y, digamos, en el tono muscular, pero probablemente hay otro montón de cosas que debamos tener en cuenta. Sí, ahorita que escuchaba a Jackie, pues pensaba en un ejemplo particular de una mamá con la que hablaba la semana pasada, que estaba muy inquieta por diferentes manifestaciones que leía en su hijo a propósito de lo que planteaba Jackie, de esa necesidad de ser sensibles, de aprender a escuchar y identificar esas diferentes formas que los niños usan para poder decirnos lo que sienten. Entonces ella lo que empieza a identificar es que el niño se está despertando en la noche, que está teniendo situación con lo del manejo de pañal, incluso su alimentación. Empiezan, digamos, a afectarse aquellos elementos que sabemos los que estamos cerca, los niños, son evidencia de que algo está pasando. Entonces ella me decía que a veces no ha encontrado esa manera de hablarle y de encontrar como esa tranquilidad, que no les alejan las palabras porque ella también estaba bastante angustiada. Entonces incluso yo le decía a ella, pues yo le voy a proponer un ejercicio, usted me dirá cuál le funciona más. Entonces le decía, una opción podría ser, usted que tiene cerca a su mamá o puede hablar por teléfono con ella, pregúntele qué canciones le cantaba a usted cuando usted estaba pequeña y que le ayudaban a calmarse. Entonces ella se quedaba un poquito callada, yo le digo, bueno, usted se preguntará por qué le digo eso. Entonces se lo digo precisamente porque si a usted eso la calmaba cuando usted estaba pequeña, esa memoria todavía sigue en usted. Y en la medida en que usted empiece a cantar eso que a usted le cantaba a su mamá, su cuerpo se va a relajar, su voz va a cambiar y usted va a poder transmitirle a su hijo pues esa tranquilidad también que él en ese momento necesita. Y por esa vía usted puede empezar a recordar qué le cantaba cuando estaba pequeño, pero incluso eso puede ir acompañado de cierto movimiento, puede ser que ya no está tan pequeño para cargar y acunar, pero a veces mientras vamos cantando nos vamos moviendo y es muy bonito ver cuando uno está trabajando con los chiquitos uno empieza a cantar y ellos inmediatamente empiezan a encontrar el ritmo y se va viendo cómo se acopla el ritmo a la canción, el ritmo del niño, el ritmo de uno, incluso antes de ese momento de diálogo podemos cantar juntos una canción, agarrarnos de las manos y ya cuando yo sienta que yo estoy en ese tono que ese niño necesita y él también, quizá ya es el momento de empezar a hablarle de eso que yo estoy sintiendo, validando lo que él siente porque a veces tendemos a decirle a los niños no te preocupes, no está pasando nada, todo está bien, pero uno está con la cara de angustia pues que se le sale por todos los poros y uno diciéndole que no está pasando nada. Es decir, que haya una coherencia entre eso que le digo y eso que estoy sintiendo, eso por un lado. Y lo otro es empezar a hablar también de esas propias emociones, que uno también se pone triste, que uno también se angustia y siempre me ha parecido muy importante cerrar con una frase para los niños de la edad que sea, decirles que vamos a estar allí con ellos y que no los vamos a dejar. A veces un niño necesita, cuando lo dejan en el jardín y llora mucho, decirle voy a venir por ti, yo voy a volver, no más. Que haya esa certeza y que esa certeza se lea en mi mirada, en mi voz y en ese abrazo o en ese contacto que realmente uno cree. Esas personas que uno le da en ese abrazo, ese acercamiento y uno realmente cree que el otro va a estar allí. Entonces, digamos, es algo que construí en esa conversación con esa mamá y que quizás sea parecido a lo que muchos están viviendo ahí en su casa, que no es una receta, pero quizás es una manera como de concretar un poco pues esto que estamos tratando como de plantearles. En esa vía, quisiera retomar la pregunta que también Fernando nos leía respecto a los distintos roles. Y pienso en algo que ha sido también importante en las, digamos, dinámicas que hemos tenido con algunos maestras y algunos padres cuando, por ejemplo, nos cuentan que el niño está en casa, la mamá tiene que trabajar, el papá tiene que trabajar y el niño. Entonces, un poco, yo les decía en algún momento a ustedes y al grupo de primera infancia, me preocupa la salud mental de los niños pequeños que puedan empezar a sentir que no tienen lugar en la casa porque sus papás están tan ocupados que ellos casi que son una dificultad en un momento dado porque no se aquietan, porque no los concentra nada, porque, y resulta que simple y sencillamente porque son niños, están así, o sea, no podemos pedirles a los niños una conducta adulta. sin embargo, cuando María está hablando de este adulto que al final puede cerrar cada momento diciéndole estoy aquí, es muy importante jugar con los niños, lo lúdico, la ficción, la imaginación nos puede ayudar a mostrarles a ellos cómo nos podemos ir unos momentos en el trabajo, hacer un juego, representarlo en un dibujo, poner en un papel en el periódico, en la pared, vamos a tener espacios, aquí mamá va a estar aquí con esto, en esto, en ese momento el niño no le puede hablar porque va a estar acá, yo te voy a mirar, tú me vas a mirar, hay que hacer códigos que permitan que el niño sienta que eso que el adulto le está diciendo y es que estoy aquí es verdad, ¿sí? Porque el niño empieza a demandar, en esos días mi hija me decía mami, la maestra estaba conectándose conmigo y la niña estaba al lado de ella y brincaba y brincaba y brincaba y brincaba y la maestra cayó el micrófono pero no quitó la imagen y yo vi cuando ella se volteó y regañó a la niña y le hacía gestos y la niña brincaba y brincaba más, por supuesto la niña estaba haciendo presencia, ¿cierto? y esa maestra mamá estaba angustiada y entre más el tono de angustia subía en la madre más el tono de la niña estaba fuera de ella, entonces digamos sabemos que esa es una escena muy cotidiana y hay que empezar a trabajarla un poco con los niños si ya nos pasó si ya tuvimos la situación difícil hay que retomarla cuando logremos estar en calma y ayudarle a encontrar un código en ese momento código digo yo una palabra una manera una carta un dibujo un regalito y no estoy hablando de cosas pesadas sino mira este tesorito te lo voy a dar cuando tú necesites de mí y empieces a brincar yo te lo doy y tú puedes ir a jugar con esto esto significa el corazón que te estoy dando o sea hay que jugar a representar una foto algo que permita que el niño sienta mamá y papá están aquí hay tiempos para mí hay tiempos para ellos esa frase es muy fuerte para un chiquito entre más pequeño es más compleja pero no difícil si logramos insistir y quedamos unas rutinas en los que ellos van entrando también también tenemos que permitirles a los niños o tendríamos que haberlo hecho antes de aprender a estar junto a nosotros sin estar todo el tiempo con nosotros lo que pasa es que en este momento ya estamos en el momento de hacerlo efectivo pero a veces el fin de semana o apenas llegábamos de la casa en esta vez es como culpa que tenemos de estar por fuera llegamos a estar al 100 con ellos y resulta que entonces los niños nos ven en casa y los quieren al 100 pues bueno hay que empezar a hacer esa distancia esa presencia esa distancia y los niños lo van entendiendo no es fácil pero no es imposible y la rutina es sostener ese tono emocional para que el niño entienda si mamá está aquí ahorita está conectada allí y hacemos esto y luego vuelve y se conecta eso es lo que llamamos una rutina una respuesta que se sostiene siempre y no una vez al grito o una vez suelto todo o una vez la pongo aquí porque entonces no logramos entendernos para poder hacer eso que nos permitirá hacer teletrabajo y además ser padres en casa y si tenemos por supuesto que cocinar pues además más o menos ser chef me hiciste acordar qué pena yo interrumpo hace poco conversaba con una amiga y ella tiene su hijo pequeño y pues estaba jugando con él cuando yo la llamé me dijo ya mami no hay problema pero entonces el niño se le acercó y le y ella le dio una respuesta que me pareció maravillosa le dijo no Fernandito ahora no puedo hablar contigo trae el juego de damas chinas y lo hizo con total tranquilidad conmigo yo creo que aquí hay un asunto si les entiendo y por favor ustedes me corrigen que tiene que ver con encontrar esas maneras en que el adulto puede calmarse a sí mismo encontrar la canción que le cantaban cuando era pequeña o encontrar estrategias para saber cuándo está tenso y cómo volver a la calma y en esa medida tal vez el adulto va a poder encontrar estrategias que no van a ser el regaño ni sentirse avergonzado porque me imagino que mi amiga habría podido hacer esto incluso en una reunión de trabajo o como la maestra en el caso de tu hija Jackie y es regáleme un segundito y le dice ahora no te puedo poner cuidado trae el otro juego que te puedo mirar puedo mover las fichas pero puedo seguir en mi reunión o algo de ese estilo entiendo yo como los códigos digamos como la capacidad de poder encontrar tranquilidad en las emociones del adulto para que desde el tono de voz desde el tono muscular desde la manera de disponer el cuerpo hacia el niño también el niño encuentre que el adulto está en otro registro emocional es un poco por ahí creo yo ok estabas diciendo algo Jackie que me permite creo conectar porque el tiempo pasa súper volando aquí que tiene que ver con esos espacios y el espacio que tengo aquí y yo estoy haciendo tal cosa y tú estás haciendo otra cosa y tiene que ver justamente con la idea de las rutinas que yo creo que todos conocemos la palabra y con las actividades que están asociadas con la rutina pero me gustaría hacer justo esa transición hacia como también digamos manejar las emociones con las rutinas y con este conjunto de responsabilidades que tenemos en la casa y ahí hay hay varias preguntas que quiero retomar hay una que me que me gustó muchísimo porque porque además está escrita en un tono muy cotidiano y dice ¿qué hacer en casa con la niña que no quiere comer y exige actividad que la madre no puede hacer porque está operada de la rodilla? ah que belleza los padres que trabajan en otro municipio o sitio diferente al de su residencia ¿qué medidas de cuidado debemos adoptar? ¿qué tipo de aprendizaje se deben priorizar de acuerdo a cada edad? es importante tener siempre el mismo horario establecido para darle la alimentación a los niños ¿cómo pueden los padres favorecer el juego cuando deben dividir el tiempo entre actividades trabajo y labores domésticas? creo que hemos hablado un poquitico de eso vale la pena volver ahorita sobre ese punto ¿cómo puedo hacerle entender al niño que él tiene unos espacios y yo como adulta tengo otros? y mi hijo tiene tres años y su atención es muy corta ¿cómo hago para establecer el tiempo de estudio? gracias bueno entonces creo que aquí hay un conjunto de preguntas muy interesantes no sé si quieren de pronto partir de alguna de ellas habíamos hablado un poco de la rodilla creo que María del Carmen tenía unas ideas maravillosas para esa pregunta bueno voy a arrancar por allí y luego sobre algo que me hicieron pensar ahorita Jackie y tú Fernando bueno lo de la mamá enferma con su rodilla pues es una situación bastante particular pero creo que también de una oportunidad y un potencial bastante grande inmediatamente se me viene a la mente pues una canción que conocemos que es la del burro enfermo que le duele la cabeza las orejas la garganta y demás y uno juega con los niños a curar a este burro enfermo con el emplasto de lechuga y con las goticas y demás entonces inmediatamente me imagino cómo crear con esta niña ese rol pues de doctora y que ella pueda ponerse un gorrito o algún elemento que identifique y proponerle que ella asume un rol allí muy importante y puede hacer el sana que sana pues a su mamá en la rodilla o puede ponerle el remedio que dice ese burro enfermo entonces podemos poner la canción de fondo y la mamá desde allí desde su lugar sentada empezar a cantar y la niña cantar y hacer todo el movimiento y cerrar un poco ella asumiendo ese rol de doctora y ahí agregarle que además de que a la mamá le duele la rodilla a la mamá también le duele el corazón y la mamá se lo puede decir a la niña también me duele por aquí en el corazón qué remedio me recomienda doctor y las niñas le dicen unas cosas bellísimas que un besito que un abracito pero también me duele la cabeza porque quisiera pararme a bailar contigo pero no puedo que me recomiendas o sea en un diálogo muy genuino donde salgan a la luz ese dolor físico pero también esos dolores simbólicos que están por allí y allí recuerdo un poco lo que dicen pues Esteban Levin y otros psicomotricistas y es que el dolor propio siempre es el dolor del otro en la medida en que yo sé que hay otro que se duele con mi propio dolor que enombra ese dolor y que se acerca con una fórmula mágica y me ayuda un poquito como a curar eso pues como por el lado de esa inquietud particular ahí de la mamá pero eso también me hacía pensar en algo y es el tema de lo de las rutinas que en los jardines pues lo llamamos como plan del día y yo pienso que las familias pueden acudir un poco ese recurso que ya se ha instaurado en el hogar infantil porque es un código común una manera de nombrar los servicios que les da seguridad y una idea muy interesante que hablaba con una mamá en estos días es sentarse con el niño a hacer el plan del día de la casa bueno tú sabes que es un plan del día te acuerdas que en el jardín había un plan del día y eso que era y ellos seguramente le cuentan a uno y sentarse juntos a hacer el plan del día usando elementos que son muy referentes para los niños un dibujo una fotografía algo que les permite identificar de manera clara qué pasa en cada uno de esos momentos ¿sí? eso por un lado lo otro es que es muy importante encontrar como otros digamos otros elementos otros códigos que les dé seguridad a los niños y que les permita saber que así hayan cambiado cosas de la cotidianidad haya cosas que permanecen una de las que permanece es que sigue habiendo un plan del día lo segundo es que ellos saben muy bien que cuando hay un plan del día dependiendo del espacio y del momento hay cosas que están permitidas y no están permitidas hacer y a veces este lenguaje resulta muy claro para ellos esto está permitido y esto no entonces en ese momento en que la mamá está ahí sentada en el computador qué puedo y qué no puedo hacer qué puedo hacer es acercarme por un ladito y decirle mami quiero agua o qué no tengo permitido hacer pues al darle la camisa a la mamá o sea ser muy concretos porque digamos que los niños a veces necesitan también esos elementos puntuales como que uno le digan qué puede y qué no puede hacer porque a veces esperamos que los niños hagan algo pero no les sea anticipado qué es lo que sí y qué es lo que no pueden hacer y lo otro es que que lo hablaba también con otra mamá es que me parece fundamental que en ese plan del día haya un momento final que conjugue en un elemento simbólico algo que permita recoger lo que ha pasado y se ha sentido en el día entonces se me ocurren dos opciones rápidamente una con un cuento muy conocido el monstruo de colores que es muy famoso ahora que hay un código muy preciso y es la identificación de cada color con cada emoción entonces a veces resultaría útil poder al final del día poder decir cómo me sentí hoy de qué color estuve y qué me ayudó quizá cuando estuve triste para ir haciendo memoria de lo que siento pero también de lo que puedo hacer para un poco salir de esa emoción y el otro es un cuento que se llama Ramón Preocupón que retoma pues una tradición de los muñecos quitapesares esos muñecos quitapesares como su nombre lo indica nos ayudan a sobrellevar esos pesares esas penas esos dolores y lo que uno hace con estos quitapesares es que los crea en cualquier material uno para la mamá otro para el papá otro para el niño o el familiar que esté y en la noche yo le cuento a este quitapesar esos dolorcitos esa tristeza que he tenido y lo meto debajo de la almohada con esa confianza que me da saber que ese quitapesar se va a llevar esas penas en la noche que es lo que hablábamos al principio elementos que simbolicen que permitan poner afuera y que el niño vea que es que mi mamá me lo puso a hacer como para pretenderme no sino que si mi mamá también lo usa es porque eso sirve entonces si mi mamá le cuenta el quitapesar pues yo también se lo voy a contar entonces siempre esa coherencia pues como entre esas acciones y eso que les estamos diciendo bueno traté como de recoger allí un montón de cosas yo creo que hay cosas muy útiles pero dijiste algo pero le quiero hacer la pregunta ya aquí dijiste algo y es que las rutinas dan seguridad y yo creo que allí podemos tratar de mostrar como una rutina también puede servir para las emociones es decir porque es una rutina para qué sirve una rutina y por qué podría ser útiles para las emociones de los niños creo que hay algo de la idea de la seguridad de algo que permanece que debe ser muy importante para los niños y que los padres en casa podrían hacerlo muy evidente a través de la rutina allí hay algo que hablábamos ahora y que yo creo que es importante que podamos reconocer los adultos y es los niños a medida que van cada vez siendo más sujetos tienen una necesidad de sentirse asegurados cuando un niño está angustiado es porque se desaseguró y asegurarse es saber que hay algo que es un continuo en su vida y se sostiene el continuo en su vida es el amor el amor que le brinda su familia o su contexto y las formas en que le brinda ese amor eso es un continuo bañarlo darle la alimentación organizarlo y esto es un punto importante porque para los niños a veces no es fácil ganar autonomía cuando para los padres no es fácil sentir que al darles autonomía los niños van dejando de ser esos bebés que a veces quisiéramos tener eternos ¿sí? y a veces allí hay que trabajar mucho la idea de la rutina la rutina cuando se construye con un niño y aquí hay un punto importante hay que ayudarlo y jalonarlo en esos elementos del desarrollo valorar entonces si yo organizo la rutina con él y le permito pensarla en principio lo coloco como un sujeto al cual le pregunto primero te bañas luego te desayunas entonces la pregunta es ¿quién se baña? ¿quién se desayuna? y aparece un yo 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 solito yo puedo pero las manos de mamá rápidamente lo bañan pero las manos de papá le dan la comida pero la entonces las otras manos invaden el cuerpo del niño y el niño no se va afianzando y asegurando ¿cierto? estamos tratando de pensarnos un niño capaz de tener manos propias cuerpo propio y emociones reguladas pero yo tengo ganas de que mi mamá me ponga cuidado ya y para el niño lo más complejo es aplazar ¿cierto? pero si ya tengo una manera en que ella me ha enseñado a aplazar y a esperar que es un poco la rutina los tiempos para organizarlo de alguna manera podemos pensar cómo sostenerlo ¿sí? bueno volvimos sí, sí no estabas presente alguien compartió creo por error la pantalla pero continuemos entonces de alguna manera allí hay algo que es la referencia sostener algo para un niño es hacerle predecible cuando algo se predice algo sabe uno que sucede pues no tiene que levantarse todos los días con la sorpresa de qué me traerá el día hoy claro en el día pasan cosas diferentes pero se sostiene un continuo que hace que él sepa que va o ella va funcionando de una manera clara y cuando se rompe esa rutina que es lo que nos pasó con el confinamiento es necesario por eso nombrarlo y ahí aparecen historias como el monstruo de colores que lo han adaptado para pensar que él está esta vez liado porque algo raro pasó llegó un virus y él no entiende qué pasa con ese virus y empieza esta posibilidad de presentar personajes que dicen lo que el niño siente y que va mostrando los miedos que siente y que va resolviendo el conflicto entonces allí por ejemplo esa es otra parte de trabajar con la rutina los momentos que se salen en el día de la rutina si en la noche los elaboramos entonces el niño va entendiendo que la vida tiene momentos que se sostienen y momentos que cambian y ante esos momentos que cambian va adquiriendo recursos propios para poderlos manejar eso es algo muy sencillo muy complejo a la vez porque para uno adulto pasó esto pero para un niño es esto que pasó qué tanto movilizó en ese sentido volvemos un poco a pensar somos seres de lenguaje y los niños entienden tenemos que bajar de pronto el tono bajarnos al nivel de ellos mirarlos a los ojos contenerlos sentirlos a veces estamos muy bravos y muy rígidos y esto le transmite al niño miedo entonces tenemos que reconocerlo te cogí muy duro estaba molesto ya no lo estoy podemos hablar los niños pueden también entender que ellos tienen momentos en que se tiran al suelo hacen la pataleta pero se devuelven es que de alguna manera es ayudarle a hablar del futuro a predecir lo que pasa a que todo no es una sorpresa y un caos hay unas cosas que equilibran y hay unas cosas que se mueven sí hay varias cosas allí para ir cerrando como en este punto también y es primero creo que lo que están diciendo o lo que estaba diciendo ya que al final sobre seres de lenguaje yo creo que es que a veces los adultos creemos que a los niños no se les los niños no entienden y creo que lo que ustedes nos estamos doctorando es que los niños sí entienden lo que pasa es que debemos descubrir la manera en que los niños no se entienden alguien por ahí en el chat también decía que no los reconocemos como interlocutores ¿qué significa eso? pues que yo tengo que poder como adulto saber el lenguaje que me puede entender el niño María del Carmen decía pues es que ¿qué es lo que está permitido y qué es lo que no? yo le puedo decir al niño es que no me puedes interrumpir o tal vez interrumpir no es una palabra que signifique algo para ellos todavía sin embargo ¿qué no me puedes hacer? no puedes alarme la camisa que es esa es la idea de lo concreto y con los niños yo sí quiero nombrar eso en las rutinas de lo concreto cuando ustedes hablan del plan del día de las rutinas en general pues vamos a hacer el dibujo con el niño de qué es lo que hacemos la primera vez apenas nos despertamos apenas yo voy a tu cama y te despierto ¿qué es lo que hacemos? pues vamos a desayunar entonces un día pintamos me imagino yo el desayuno juntos y ahí tengo un conjunto de actividades para desarrollar con este niño o si yo quiero por ejemplo luego se tiene que bañar y entonces estamos trabajando sobre la higiene sobre el cuidado sobre lavarse los dientes que también había preguntas sobre eso si los introducimos digamos como predecible que es la rutina si construimos la rutina con ellos si comprendemos o mejor si podemos identificar la manera en como los niños nos entienden para poder con ellos conversar sobre esas rutinas y si lo hacemos con material concreto y específico pues tal vez ahí encontramos una manera de articular una rutina que incluya actividades digamos estoy pensando por ejemplo de conteo y ayúdame a contar las papas para el almuerzo o actividades de higiene del cuerpo o actividades relacionadas con las emociones de pintar las emociones con los colores a partir del libro El monstruo de los colores y con eso recogiendo eso quisiera que rápidamente tal vez nos cuenten cómo es construir una rutina por edades porque yo estoy dando ejemplos como de niños tal vez de tres años en adelante pero cómo hacemos una rutina con niños más pequeños cuáles son las posibilidades allí las dificultades también que hay pero cuáles son tal vez algunos ejemplos concretos para hacerlo con niños que no hablen tal vez o con niños más pequeños no sé si Sí pues allí Fernando bueno antes de responder eso quería como plantear algo y es que bueno tenía que ver con algo que mencionábamos ahora de cómo conciliar esos roles entre que tengo que trabajar y atender al niño y demás digamos que lo que yo pienso es que no se trata como siempre de la cantidad de tiempo y que tengamos que pues dedicarnos tantas horas a estar con el niño porque evidentemente no vamos a poder porque tenemos otras tareas pero en la medida en que esos poquitos espacios así sean poquitos y cortos realmente yo esté allí como se dice en cuerpo y alma dado ahí al niño esos elementos que el niño puede recoger en esos momenticos de 10, 15, 20 minutos es un soporte que le permite a él tener tranquilidad el resto del día o en la noche para poder dormir quería como aclarar eso que le ha planteado ahora y en relación con la pregunta de Fernando pues me evoca como una imagen muy bonita cuando las profes en el maternal están trabajando con los niños y tienen el plan del día pegado pues allí como en la pared que quizá no ha sido en principio construido por ellos pero sí construido por una maestra o un adulto en este caso un papá que tiene claro cuáles son aquellos momentos en el día que sí o sí deben permanecer y cuáles donde finalmente podemos variar esas actividades que hacemos con ellos entonces una vía es que primero yo como adulto si tengo un niño muy pequeño trate de pensar muy bien cuáles son aquellos momentos del día que me parecen fundamentales y que siempre deben estar buscar una imagen o una manera de representarlo para el niño pegarlo en un lugar visible a la altura del niño donde él pueda estar sentadito en el piso y eso está pegado en la pared y vamos volviendo sobre cada una de estas imágenes con una herramienta que me parece fundamental y es que hay canciones que permiten marcar la rutina entonces antes del momento de comer cantamos los pollitos dicen cuando tienen hambre cuando tienen frío pero si estamos en la mañana para marcar el momento de la mañana entonces el canto el buenos días amiguitos como están además porque cada una de estas canciones conjuga la parte del contenido que se transmite fundamentalmente en los pequeños por esos elementos pragmáticos por esa prosodia que está allí presente y que hace que el niño capte que una cosa es que me digan buenos días amiguitos como están y otra cosa es que me digan el duerme negrito en la noche con el momento de la calma entonces quizá situar ese elemento también de lo musical para los niños pequeños permite hacer esa pausa y pensar cómo yo cambio de un momento a otro en el día interesante y yo creo que ahí hay que tranquilizarse también con nuestras capacidades vocales no es un asunto de la estética de la canción del acompañamiento que significa la palabra del adulto ¿cierto? creo que ahí hay que ponerlo en esos términos no sé si ya quiere agregar algo un poquito de pronto pensaba un poco y es a raíz de lo que dices no a todos de pronto lo musical les sale sin embargo hay ritmos tenemos ritmos ritmos en nuestra vida ritmos para apaciguarlos ritmos para ayudarlos cuando están llorando pero también pensaba un poco cuando tú describías la rutina creo que un elemento fundamental para los niños en este momento es que ellos tengan sus propios bebés en casa si un niño tiene un bebé en casa un muñequito bebé le va a permitir a él jugar como con ese bebé lo que está pasando con él entonces esa posibilidad de que uno sienta que el niño le está costando por ejemplo bañarse esto todo de lo de la higiene y yo como soy la abuela de este bebé ¿cierto? porque además es muy bello cuando mi bebé que lo siento bebé de año y medio dos años o tres tiene un bebé muñequito y yo le digo que es su bebé ellos lo acunan ellos lo cargan ellos inmediatamente empiezan a hacer aquello que hicimos con ellos y eso es un momento muy hermoso porque es el momento de mostrarles a ellos esto que yo estaba nombrando antes de valorar esas ganancias en el desarrollo esa autonomía entonces ya él tiene un bebé entonces yo le hablo a mi nieto ay mira Fernandito juguemos con Fernandito ay mira Fernandito hay que organizarse no te gusta bañarte ay el agua fría es horrible horrible Fernandito pero nos toca para despertarnos entonces Diro tu papá te lo va a decir tu mamá te lo va a decir y yo se lo estoy diciendo a mi hijito pequeño ellos lo miran a uno al principio como ah esta esta loca pero los niños entran en la fantasía si hay algo que les permite es la imaginación entonces uno lo lleva al bebé cuantos procesos hemos hecho de control de esfínteres con el bebé muñeco ayudándolo a ir al baño y explicándole el proceso de esa manera esa forma de jugar que pues en ecología es todo esto simbólico que suena tanto inbombante es permitirle en ese otro muñeco representarse entonces lo que estamos intentando también tejer aquí es los papás saben cómo hacerlos todos fuimos criados tenemos esos elementos ya sea porque lo vivimos directamente ya sea por lo que vemos nuestros hijos son nuestra manera y tenemos que encontrar nuestra forma de y la forma puede ser cantando bailando puede ser jugando pero lo que si tenemos es que abrir espacios de comunicación como nos nazcan pero los niños sí entienden y lo entienden perfectamente tanto que hacen todo lo contrario para no hacer lo que ellos no quieren hacer o sea ellos son bellísimos cuando no quieren algo encuentran sus maneras y eso nos da cuenta de que saben perfectamente y uno también juega con eso entonces digamos que esa lúdica en la higiene es muy interesante y si yo juego a enjabonarlo y le dejo el champú en la cabeza y salgo corriendo del baño y le abro la llave pues si el baño se va a mojar más de la cuenta no sé qué pero poco a poco le voy dando el cuerpo al niño de la posibilidad también de hacer sus manos quienes laven su cuerpo y ya después va a entender porque es que está haciendo otras cosas solito cepillándose organizándose incluso jugar con el tapabocas ve a todo el mundo con tapabocas hagámosle el tapabocas al muñequito chiquito llevemos al bebé muñequito a bañarse las manos y son maneras en que concretamente a partir de la lúdica él va entendiendo de qué estamos hablando creo que esos son puntos muy importantes para el niño sí de acuerdo bueno me preocupa un poco el tiempo está muy interesante tenemos bastante gente todavía conectada 133 ahora vi 134 pero no queremos hacerlo muy extenso porque pues se vuelve agotador y creo que hay varios elementos que se han venido tocando de manera entretejiendo temas que yo creo que es una buena manera de verlo no como ver las emociones separadas de las actividades que tengo que hacer ni de la rutina sino que esto hace parte de todo un conjunto y algo que no quiero olvidar que dijeron al principio y que tenía que ver con una de las preguntas que había acá y es que cómo promover maneras para construir una convivencia familiar cuando no existía previamente es que todo esto que estamos diciendo me parece que tiene que ver con porque si esto no existía antes de llegar a la casa si estas rutinas no existían por las noches si en el jardín de pronto los niños no tenían planes del día pues creo que el llamado es entonces a empezar a construir estas rutinas y más que estas rutinas es construir este tipo de relación que le permite a los niños poco a poco ser más autónomos y estarse apropiando de su cuerpo tranquilizándose a sí mismos porque esto también y hay que decirlo abiertamente pues no va a pasar de la noche a la mañana si en la historia de nuestra relación con los niños pues no habíamos podido construir pues una relación de este tipo ¿sí? Quiero entonces pasar a un tema que yo creo que es muy importante ustedes lo han ido nombrando hay varias había varias preguntas las quiero llamar digamos sobre sobre higiene sobre cuando no sé quieren cepillar los dientes ustedes lo han explicado pero hay otro que yo creo que es coyuntural y que vale la pena pensarlo y es y hablar un poquito sobre eso como hay varias preguntas seleccioné seleccionamos tres cómo educarlos acerca del nuevo virus de manera didáctica cómo hacer para regular el tiempo de sueño en los niños y cómo hablarles del virus y yo quiero articular esas preguntas con otro tema que habíamos conversado y que tiene que ver con que veníamos en un periodo como lo conocíamos no quiero decirle normal quiero decir como lo conocíamos y ahora estamos en un nuevo periodo en el que hay un virus y hay que nombrarlo hay que simbolizarlo hay que darle otra forma hay que permitirle a los niños que le den lugar a ese virus pero probablemente va a haber un regreso a los jardines o a los colegios entonces cómo podemos hablar de este momento y cómo podemos ir también anticipando que va a llegar otra vez el momento inicial o a como vivíamos antes y que tal vez eso va a ser lento ¿no? y que va a implicar luego otro proceso de readaptación porque allí hay algo que me parece muy importante y que discutíamos frente a esta pregunta y es el duelo de esto que han logrado tener los niños con dificultades o no y es tener papá y mamá en casa digamos que esto que nos pondría el ejemplo Pablo el niño que nos trae María del Carmen que con todo lo difícil con no poder correr con no poder hacer esto tener a papá y a mamá en casa es una un elemento digamos de vida maravilloso pero no solo para el niño para esta mamá y este papá que de pronto en este momento de confinamiento empiezan a disfrutar su hijo de otra manera o su hija ¿cierto? entonces digamos que esto hay que anticiparlo y yo creo que aquí a los jardines y a los colegios les corresponde una parte fuerte y es que tanto pueden permitir como enamorar de nuevo al niño y estoy hablando de los espacios y de cómo los vamos a recibir y yo usaría ahí una frase una palabra que utiliza Michelle Petit que es una antropóloga maravillosa que trabaja sobre la mediación de lectura y es que tanto somos tenemos esa hospitalidad con el niño le permitimos sentir que acá nos está haciendo falta o sea aquí ha habido y lo trabajamos en el conversatorio anterior y no pues no me voy a tomarlo aquí de manera larga pero es un poco la maestra no puede estarse conectando y a dejarle tareas a un niño tan pequeño de qué tareas estamos hablando qué pasa con la vida cotidiana qué pasa con la casa como elemento de exploración y de aprendizaje ¿cierto? entonces muchas de estas discusiones de a qué colegio vuelve el niño no es que lo voy a sacar es que el colegio tiene que ser un lugar donde el niño quiera volver ¿sí? esta imagen de correr brincar saltar hay un texto que está circulando en internet no recuerdo el nombre del autor es un educador italiano lo que dice es que tenemos que recibirlos con la puerta abierta para que ellos hagan lo que el colegio les ha permitido y es lazo social juego lúdica descubrimiento para que sientan que les hace falta porque es que es muy duro dejar los padres y este nicho tan maravilloso para ir a un lugar de pronto donde el deseo de saber no esté allí con todo lo que implican las reglas de aprender pero en casa también ha habido reglas que eso es lo importante ¿no? si estamos en confinamiento no es sin reglas bañarse organizarse comer horario eso es sostener reglas en el colegio habrá otras reglas pero está el espacio corro aprendo le pregunto a la maestra entonces digamos que allí hay un proceso grande para hacer de lograr esos momentos de cercanía con con la escuela ¿no? y yo creo que habría que hacer como un proceso de simbolizar ese duelo hay formas de dibujarlo y de representarlo de ponernos tiempos de que ya hemos pasado por ejemplo en un calendario hermoso grande que hagamos los días en casa y acá la escuela cada vez se nos va acercando más la escuela y los niños empiezan a pensarse que es posible la escuela así como cuando van a entrar al jardín y uno les dice Leanne Franklin llega a la escuela miremos qué pasa con la llegada dibujemos la buceta pues todo eso hay que volverlo a anticipar como un proceso de soltar de elaborar un momento que nos puso en un espacio y otro momento que va a pasar a otro espacio Yo quisiera unir lo que está diciendo Jackie con una pregunta que hay por allí y que es una inquietud que ha surgido pues también en muchos papás acerca de si es necesario que permanezca ese vínculo con el jardín infantil o con la escuela aún no estando allí digamos en cuerpo presente y pienso que lo que dice Jackie nos permite pensar que efectivamente el niño y nosotros no podemos olvidar que sigue existiendo un mundo fuera del que estamos viviendo en la casa a veces como el tiempo va pasando es como si empezáramos a sentir que el mundo es este que tenemos aquí en nuestra casa y como para los niños es un lugar seguro reconfortante están con mamá y papá todo el día es posible que eso vaya desdibujando un poco que sigue existiendo este jardín que sigue existiendo ese jardín que lo espera y cuál es la vía quizá para que esto sea posible la que planteaba Jackie es cómo recordar en la casa esos elementos del jardín cómo vamos a recordar las canciones que cantábamos en el jardín incluso un día de juego de roles un letrero con el nombre del jardín y pongo unas almohadas y unos muñequitos y le digo que juguemos al jardín y entonces ella o él hacen de profe o de profesora y le cantan a los otros y hacen la rutina y demás para que haya esa memoria lliva de eso que el niño ha construido eso por un lado lo del calendario que decía Jackie pero también pienso que estamos llamados pues digo maestros y personas que trabajamos con los niños en los hogares infantiles a preparar muy bien esa bienvenida y no tiene que ser la cosa más sofisticada del mundo sino a empezar a preparar esos espacios que permitan que los niños puedan contarnos de esa experiencia desde las diferentes formas posibles los más grandes quizá podrán hacer relatos narrativas sobre esto que ellos vivieron los más chiquitos lo pueden pintar lo podemos hacer corporalmente podemos representar lo que sentíamos cómo era ese virus cómo era que lo pensábamos y demás para un poco hacer ese tránsito entre cómo me preparo antes de volver al jardín pero que también ese jardín esté listo y pienso que allí es fundamental que esa comunicación se mantenga esa comunicación con la profe ese acceder a esos recursos que envían los jardines esa comunicación fluida porque pensamos que al no estar allá en cuerpo presente la escuela deja de existir y por el contrario debe estar mucho más activa que nunca que es algo que se mencionaba en un conversatorio anterior y por allí Fernando aprovecho para decir para decir algo en relación con lo de hablar del virus pues un poco unido con esto y es que digamos que los niños pues he conocido como me han mandado a veces como la manera en que los niños están dibujando el virus y es bastante interesante y me hacen recordar un cuento de el guerrero terrible por allí que es un guerrero que se mete en una cueva y es una uruga chiquitica pero dice soy el guerrero terrible y con el eco de la cueva parecía que fuera grandote y entonces cada uno se lo imagina de formas distintas entonces cuando uno ve la representación de los niños lo dibujan muy grandote y como algo que nos puede lastimar y entonces allí es muy interesante que además de dibujar el virus también podamos dibujar cuáles son las armas que tenemos para liberarnos de ese virus que el tapabocas el otro puede decir que la espada el otro puede decir que como Spiderman bueno con la idea que al niño se le ocurra eso por un lado y lo otro es que para los niños a veces es muy cercano recordarles cosas que hayan vivido que les permita entender la situación actual entonces pues para poder hablar de los síntomas del coronavirus pues los niños se han enfermado alguna vez les ha dado fiebre entonces bueno te acuerdas cuando te dio varicela y tenías mucha fiebre y no podías salir porque tenías que cuidarte bueno lo mismo está pasando ahora porque qué pasa cuando uno tiene fiebre qué es lo que uno siente cómo se tiene que cuidar y hablar de una manera muy genuina porque tampoco se trata de decir no pues no pasa nada malo no nos estamos enfermando porque escucho las noticias escucho al abuelo que está preocupado que tengo todo ya me asusté me dio el coronavirus entonces un poco o sea es real es tangible pero lo podemos hablar en la casa y podemos ponerlo de una manera pues muy muy concreta obviamente que esto no quiere decir que los niños vean todas las noticias que nosotros vemos que incluso a nosotros no nos hace bien que sea una información precisa concreta aterrizada para ellos pero no quedarnos solo en el paso de dar información con los niños siempre debemos ir más allá y es poder acceder a la manera como ellos reciben esa información cómo la simbolizan y cómo acompañarlos un poco por lo que decía ahora por allí en un comentario alguien es que son interlocutores válidos entonces por lo tanto yo no puedo pretender que así como lo dije así lo entendió y me quede tranquilo con los niños siempre debemos tratar de reconocer un poco qué es lo que nos están queriendo decir en esa vida María quisiera como también aportar algo que creo que no hemos dicho y es la riqueza de los cuentos de hadas digamos que los cuentos de hadas en este momento también permitirían a los niños encontrar esos recursos internos para para enfrentar sus miedos porque cuando tú traes el cuento que nos traes yo pensaba en todos esos cuentos de hadas donde aparece el monstruo y el monstruo finalmente es tan grande como nosotros lo queramos hacer ¿cierto? pero igualmente está el que vence y siempre gana el bien y esos son elementos importantes en la primera infancia pensaba en el sastrecillo valiente finalmente el que mata que mata al sastrecillo valiente cuando uno lee el cuento se entera un poco qué es ser valiente y allí recuerdo que hace poco hablando con una maestra me contaba que el niño le había dicho que él tenía su espada al pie de la cama y que en la noche la blandía además matando al coronavirus y se acostaba entonces esas son las maneras y los recursos que los niños tienen para sentir que pueden enfrentar elementos como este personaje que parece estar en todas partes ¿cierto? entonces esos son recursos simbólicos y hay que ayudarlos a tener recursos la lectura del cuento cada noche el trabajo de cuentos los siete cabritos y el lobo pensar en ese cabrito chiquito que es el que se salva siendo el más pequeño al meterse en el reloj y es el que da cuenta de qué pasó con sus hermanitos significa que él que se siente tan pequeñito en el mundo puede enfrentarlo porque finalmente eso es lo que un cuento de hadas que es un cuento clásico trae la posibilidad de vencer los miedos el dolor la angustia representado en personajes sencillos que terminan triunfando y esa versión la requieren los niños muy pequeños para poder ser fuertes y sacar esta fortaleza ya los más grandecitos tienen otro tono pero igual cuento de hadas nunca cae mal y siempre permite como elaborar esos miedos voy a hacer una pregunta ya aquí allí con eso porque ya lo han mencionado varias veces y creo que han dado el ejemplo pero para que quede muy claro por ejemplo en ese cuento del cabrito que sería que sería permitirle al niño que simbolice a partir de ese cuento bueno si recordamos los siete cabritos y el lobo la madre ha terminado su comida y tiene que tomar la decisión de irse a traer los alimentos pero no sabe cómo hacer para dejarlos a ellos como protegidos finalmente les dice si llega a tocar la puerta tienen que mirar primero que sea mi voz segundo la pata que sea mi mano y entonces con esos elementos ustedes van a descubrir que soy yo no le abran a nadie los cabritos quedan allí y efectivamente se va el lobo está merodeando llega y toca la puerta y apenas que quien se abra dice no es la voz de la madre no es la voz y sale y él entiende va y toma la miel luego pasa lo mismo con la pata va donde se echa el color la harina finalmente ¿qué pasa? pues todo lo que ella le dijo a los chiquitos los chiquitos se lo informaron a quien iba a comérselos y se los comió a todos menos al chiquito chiquitico corre y se mete en el reloj pero como en todo cuento de hadas el lobo se traga a los cabritos enteros ¿cierto? ese no es un detalle mínimo entonces cuando llega la madre llora siente que todo no valió la pena pero oye una vocecita descubre al cabrito se baja él le cuenta todo él le dice dónde está el lobo ella el lobo está profundo le abre la barriga y los cabritos salen todos chun 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 lo llenan de piedras y ese va el lobo al río las piedras le ganan y él se ahoga entonces aparece la cantinela ese lobo no sirvió entonces aparece un poco este recurso de siendo tan pequeño fue por ser pequeño efectivamente que él logró salvar a sus hermanos mayores sacó el coraje sacó la velocidad sacó la fuerza se mete en ese espacio se esconde y para un niño que se siente chiquito y desvalido es una fuerza interior que le dice que ser pequeño no es necesariamente ser incapaz de salvarse a sí mismo son voces internas que lo van haciendo sentir esto efectivamente el lobo pero representa todo aquello que es miedoso pero los niños aprenden a hacer eso ok y entonces el punto es que una vez cuando se lee también el adulto acompaña un poco este tipo de reflexión o permita a ver lo interesante es que cuando uno lo lee lo más importante para los niños es saber que el lobo se murió no necesitamos interpretarlo más de hecho dibujarlo los niños a veces lo dibujan uno puede dibujar al lobo yo tenía una niña muy cerca cuando un papá lo lee cuando lea el cuento pues si les estaba entendiendo era como leerlo está muy bien pero tal vez podemos hacer algo más que leerlo y es o dibujar esto o el cabrito triunfante aunque fue chiquito pero fue triunfante y de hecho por ejemplo entre menos se interpreta educativamente nos va mejor allí el dibujo que quiera hacer del lobo después de eso alguna vez una niña muy cercana a mí ella tenía un lobito y entonces ella al lobito en la noche le decía no puedo dormir contigo y pronto sacaba el bacón y cerraba la puerta en la mañana se levantaba y decía ay pobre lobito tiene hambre iba y lo recogía es como hacer este tipo de juegos representado en una títere y no el gran títere con una chuspita unos cosas que les peguemos para los niños es posible representarlos pero es jugar con esto a veces hay que leerle el cuento todos los días si un niño nos pide el mismo cuento todos los días lo requiere se lo damos no estamos hablando de hacer tarea con el cuento ojo es permitir un cuento que el niño se conecte y existen muchos cuentos de hadas que nos permitirían en este momento conectarnos y para el niño va siendo también un momento del día importante y luego lo dejamos casi siempre lo dibujan lo pintan habían niños que lo pintaban en la pared y todos los días le pegaban a ese pobre lobo pintado en la pared estaba bien o sea son procesos ni los va a hacer agresivos ni los va a hacer terribles les va a permitir encontrar una manera de simbolizar ese miedo y de encontrar recursos internos perfecto perfecto me parece un buen ejemplo porque creo que nos da ideas a todos de cómo se puede hacer un trabajo que no es interpretarlo sino poner a movilizar las emociones o lo que el niño piensa y cree sobre el cuento y cómo se le ayuda también como en su vida personal bueno estoy un poco preocupado por el tiempo no quiero ser demasiado extensivo no porque la gente se esté viendo sino porque creo que es mejor sostener unos encuentros cortos pero que puedan ser útiles voy a decir un par de cosas antes de que se me olviden la gente ha estado compartiendo recursos en el chat los que están en el computador el problema es que cuando el encuentro el webinar se termine ese chat va a desaparecer entonces los y las invito a que mientras vamos a hacer ya el cierre pues miren los recursos que están allí han compartido canciones han compartido cuentos a mí se me ocurrió también que hay esta cantante Marta Gómez y unas canciones bellísimas de los niños se puede buscar así Marta Gómez canciones infantiles esas son también canciones muy que valen mucho la pena entonces invito a todas las personas que están allí hay otras preguntas que evidentemente ¿cómo las recopila? yo creo que toca que copie y pegue del chat porque no sabría exactamente cómo hacerlo o tratar de copiar y pegar en un navegador en un documento esa sería la forma de recopilarlo por allí si alguien nos puede ayudar con eso y luego tratamos de compartirlo estaría estaría que se puede guardar el chat si todo cualquiera puede guardar guardar el chat sí ahí está en los tres puntos suspensivos abajo ahí está guardar el chat menos mal tenemos un apoyo por ahí escondido escondido pero tenemos perfecto listo entonces los recursos a mano abajo está en el chat abajo hay tres puntos suspensivos ustedes les dan el click allí yo también lo voy a hacer y podemos guardarlo de todas maneras tenemos que dejar el abrebocas para el siguiente conversatorio y que llegan otras voces tenemos además un colega y amigo que está conectado que tiene su bebé ha sugerido un encuentro sobre cuentos y función simbólica otras personas están sugiriendo sobre adolescentes tenemos tantos temas en la cabeza lo hemos concentrado en niños pequeños porque pues como que desde el marco de la maestría en primera infancia pues queremos como tratar de y porque estamos preocupados justamente porque tal vez los niños menores de 5 años son los que las instituciones los hogares los CDIs no han encontrado la forma de hacer estos acompañamientos mientras que creemos y hemos visto que algunos colegios se han tardado pero ahora ya se están ajustando entonces nos ha preocupado un poco eso pero sin duda hay muchos temas sobre los que nos han preguntado en estos encuentros que esperamos de alguna u otra manera de pronto se me ocurre Fernando que esos otros temas podríamos pensar también en el programa y generar un conversatorio por ejemplo sobre adolescentes pero ya con el programa de psicología si yo creo que tenemos podemos jugar entre el programa y la maestría mindando esas herramientas si están atentos recibirán informaciones para que se inscriban yo antes de que se me olvide le voy a rápidamente esto porque hay varia gente que hay muchos recursos nosotros esta es mi pantalla hay un canal de youtube esto lo armamos súper rápido ahora por eso está así pensando en que ustedes puedan tener información puntual el canal de youtube de Tamara Chubarowsky hay muchas rimas para acompañar la cepillada el momento de dormir el momento para encontrar la calma hay una de la torre que se construye para protegerse de esos virus y esos monstruos que van a llegar sí otra página que la seguimos en facebook que es Gaia Neurodesarrollo ahí también hay como actividades que se pueden pensar también para la motricidad pero les estaba diciendo al principio y para los que pronto llegaron tarde que la idea es que vamos a tener como una serie de estos webinars con preguntas puntuales en algunos de ellos vamos a a invitar a otras personas pero a trabajar el tema de corporalidad y el tema del uso de la tecnología que también sabemos que son de preocupación para padres y educadores en general otra página donde estamos compartiendo informaciones así se llama psicología universidad de ICESI allí compartimos los eventos digamos de psicología de la universidad y lo pueden consultar y ya para personas pues muy específicamente que están interesados o pueden estar interesados o interesadas en la maestría ahí está mi correo pueden tomar nota y por ese número de whatsapp los también pueden pedir más información detalladamente pero pues el objetivo de este evento no es hablar de la maestría entonces las personas interesadas pueden consultar allí bueno voy a compartir un ratito más por si de pronto no lo alcanzaron a ver y mientras lo comparto yo creo que podemos entonces cerrando les pediría tal vez después de escuchar estas preguntas las preocupaciones de analizar ustedes como expertas en primera infancia la situación que estamos viviendo con los niños con las niñas y con los cuidadores en casa en este periodo de confinamiento un pequeño cierre de un minuto un minuto y medio máximo que le permita a las personas como tal vez cerrar algo de lo que se ha discutido hoy que puedan seguir pensando sobre eso y quedar atentos para otros eventos donde vamos a darle lugar a otras preguntas no sé si ya aquí o María del Carmen quieren iniciar pues a ver yo quisiera como hablar un poquito también desde el lugar de la maternidad que me corresponde yo sé que hay momentos en que uno está un poco enloquecido con el teletrabajo y quisiera como que el mundo se detuviera para uno cumplir con estos deberes pero ciertamente me he tenido que poner a pensar yo misma que de verdad tener a mis hijos aquí estar con mi compañero construir familia no se da siempre y este confinamiento también nos ha permitido esto así sea yo mamá sola o papá solo o esté con mis padres es decir hay que pensarse un poco que allí también está lo sensible permitirnos conectarnos permitirnos disfrutar a pesar del agobio que puede ser un día a veces de trabajo la vida nos deparó esta posibilidad y en ese sentido nos está enseñando a compartir y a construir si no lo teníamos pues hay que construir esos lazos de todas maneras los procesos no son fáciles pero no porque no sean fáciles no vale la pena vivirlos entonces yo creo que así como las historias tienen sus momentos complejos y se resuelven hemos pasado por momentos en este confinamiento y los hemos ido resolviendo y eso es importante que ustedes que nos escuchan se reconozcan a sí mismos lo que ya han logrado porque a veces uno no ve esos procesos que logra y poco a poco en la medida en que uno se tranquiliza con uno mismo también la angustia para el niño se tranquiliza o el adolescente se tranquiliza porque somos referentes para ellos nos sienten y se enteran de cómo estamos entonces pues es eso y invitarlos a seguir reflexionando como lo hicimos hoy muchas gracias gracias Jackie a ti por participar María y Carmen bueno yo creo que algo fundamental voy a cerrar con lo que inicie y es con las palabras de los niños me voy a sumar a la invitación que nos hace Pablo uno de los niños y es que esto que estamos viviendo no nos fracture o nos elimine la posibilidad de soñar y esto me recuerda un poco un libro que leía en homenaje a Pablo Freire que decía pues no olvidar no olvidar que fuimos niños pienso que esta situación nos ha abocado a recuperar eso eso que aprendimos cuando estábamos niños que es no dejar de soñar no dejar de cantar no dejar de jugar no dejar de sorprendernos digamos disfrutar de esos elementos chiquiticos que en este momento nos está dando la vida de aprender cosas nuevas de sentir un nuevo olor de recuperar esa posibilidad como decía ahora de sorprendernos y volver a valorar esos pequeños detalles de la vida que no solamente un niño pues nos enseña de una manera muy bonita y yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me emociona de trabajar de trabajar con niños y es aprender otra vez a ver el mundo con uno de niños y en esta situación yo creo que eso nos salva no perder esa sorpresa esa posibilidad de crear de soñar de cantar y bueno los que tienen niños en la casa yo creo que lo viven todo el tiempo disfrútenlo aprovechen este espacio y aprendan muchísimo muchísimo de ellos bueno llegará el momento en el que todos volveremos a correr sí bueno a todos y todas muchísimas gracias vamos a hemos grabado esta sesión la publicaremos en el en el en el canal de youtube de la universidad y estaremos pues brindándoles otros espacios muchísimas gracias por estar presentes muchas gracias feliz noche y esperamos que haya sido un espacio para todos y todas que estén muy bien gracias a ustedes bueno gracias por participar gracias María del Carmen y Jackie hasta luego chao Fernando chao María hasta luego a todos chao ¿cómo salimos?